Música Todo cambió cuando te vi De blanco y negro color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Y algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor Con una mirada Música Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Y algo que no imaginaba Fue perder tu amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Dime cómo explicar Dudar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo tembló dentro de mí De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil decirte Yo tampoco lo esperaba Yo tampoco lo esperaba Dime así El amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pasé Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no sé cómo explicar Y no sé cómo explicar Dudar simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Todo cambió Cuando te vi